En este lugar se encuentra el texto del bautismo de Cristo en distintos idiomas. ¿Por qué? Porque precisamente en este lugar llamado Yardenit, los peregrinos suelen venir a renovar su bautismo, es decir, las promesas bautismales. Aquí podemos ver el texto en alemán, en ruso, en árabe, por supuesto que no puede faltar la versión en hebreo, en griego, en latín. Y para alegría de los visitantes de habla hispana, aquí encontramos también el texto del Padre Nuestro en español. De tal manera que antes de entrar a este lugar, los fieles recuerdan que en este lugar Cristo fue bautizado y por lo tanto los grupos evangélicos o protestantes traen algunos de sus miembros para ser bautizados, pero los católicos venimos solamente a renovar nuestro bautismo. Te invito a conocer el interior. Este es el río Jordán y este es el lugar donde los peregrinos pueden venir a renovar su bautismo. Es una zona tranquila, una parte donde no hay una gran profundidad ni tampoco fuertes corrientes y una anchura también adecuada, ya que el río Jordán llega a tener en su profundidad máxima unos cuatro metros y medio de profundidad. Tomando en cuenta todas las curvas que el río Jordán tiene desde sus inicios hasta el Mar Muerto, estaríamos hablando poco más de 300 kilómetros. Si tomáramos una vía recta, tendría evidentemente una menor cantidad, pasando apenas de los 200 kilómetros. Me voy a acercar ahora para que vean ustedes la zona del área de servicios. Entrando, los peregrinos encuentran precisamente esta parte, que es la zona de vestidores. Al salir pueden llegar a esta zona de compra, donde venden refrescos, en fin. Y algo interesante es que, como pueden ver, esta parte se encuentra totalmente limpia. Hay otra zona del río Jordán donde se realizan también estas renovaciones bautismales, pero está un poco más cercana ya al Mar Muerto, y el color de las aguas es un poco más café. Bueno, como pueden ver, hay una gran cantidad de gatos en Israel. Y voy a acercarme a esta parte para que vean ustedes cómo son las fosas donde la gente puede renovar el bautismo. Voy a bajar un poco estas escaleras. Esto permite que la gente pueda descender muy fácilmente y de esta manera pueda llegar a fosas como esta en la que nos encontramos aquí. Evidentemente, por ser un río totalmente natural, hay peces que se encuentran ahí. Hay otras fosas todavía mucho más cómodas, en donde hay una especie de pequeño, vamos a llamar, sí, auditorio, donde la gente puede sentarse para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la reflexión de su sacerdote o pastor, porque este lugar está abierto para católicos y para evangélicos y todo grupo de personas. Y a través de estos pequeños auditorios, vamos a llamar así, que están techados, la gente puede tranquilamente irse metiendo al agua y estar en la profundidad que desee, porque hay gente que puede estar únicamente metiendo el pie hasta la pantorrilla o puede tener quizás una profundidad mayor. En este momento, evidentemente, este lugar está abriendo apenas las puertas, por lo que no vemos gente. Pero normalmente hay una cantidad muy importante de grupos, a tal grado que a veces hay que estar esperando que termine un grupo para que comience el otro. Bueno, ya mi grupo de peregrinos está entrando, han quedado en la entrada para ir consiguiendo la túnica que algunos requieren para poder renovar sus bautismos y tener un buen recuerdo. Vamos, pues, a renovar nuestro bautismo, pero yo en este momento, antes de hacer lo que hice, que tuvieran esta vista de Yardenit, el lugar donde se renueva el bautismo. Ya, una cosa que estaba olvidando es que si ven este muro, verán que están en diversos idiomas las versiones del Padre Nuestro. A la entrada podemos ver en español, pero aquí podemos verlo, por ejemplo, aquí dice hungariano, en Kishwajili, algo es Kishwajili, en singapurense, y así cada uno de esos lugares muestra el Padre Nuestro en distintos idiomas. Aquí se ven algunos recuerdos, objetos que la gente lleva, sobre todo, por ejemplo, frasquitos con agua del Jordán, manteletas del mismo lugar. Aquí se ve, por ejemplo, un grupo importante que especialmente durante la Pascua realiza el bautismo. Vean cuánta gente hay, o bien donde grupos de cristianos realizan el bautismo, porque ellos vienen a bautizar aquí a los distintos miembros que van formando parte de su comunidad. En el caso de los cristianos católicos, solamente renovamos el bautismo. No podemos decir que es el bautismo de las personas que vengan, aunque en alguna ocasión sí se ha podido realizar. Alguien ha dicho, Padre, yo quiero bautizarme allá, ya arreglé los trámites en mi parroquia, ya me preparé adecuadamente. Aquí podemos ver la zona de bebidas para que la gente se pueda refrescar, las golosinas y unas mesas también donde se pueden tranquilamente sentar para estar gozando de este lugar. Nuevamente me acerco al río Jordán. Buenos días. Buenos días. Van llegando poco a poco más peregrinos. Y termino con esta vista del río Jordán para que sientan que ustedes estuvieron aquí en Yardenit, Galilea, la zona del río Jordán. La zona del río Jordán La zona del río Jordán